Bueno, hola a todos chavales, estamos aquí en otro nuevo vídeo para que le deje un cóndor Estamos en la fan warfare como casi siempre y bueno, quería enseñaros lo que tengo que hacer hoy El vídeo que voy a grabar, que consiste en sacarse 30 bajas con sus fusiles en cualquier lista de partidas de foso O sea, jugar en foso y hacerme 30 bajas con sus fusiles, que en mi caso será la SM1 exactamente como se llama La que uso yo, que siempre se me olvida, la rigor, es la que más me gusta a mí de la SM1 A lo mejor juego a la competencia, eso ya como vaya dentro de la partida Así que nada, era para hacer una pequeña introducción y explicaros lo que voy a hacer en el vídeo Y ahora nos vemos chavales Bueno chavales, pues ya estamos dentro, ha tocado Retreat, vamos, el mapa Retreat en dominio Porque dominio también como esposo es uno de los totalidades de foso Así que a ver que tal sea la partida, porque ya jugar con la SM1 rigor en este mapa Ya que es bastante largo, o sea, no he sabido con qué mapa jugar, con qué SM1 jugar Porque ya tengo distintos modelos Y cuando estaba en la sala de prioridad, que ya he tocado Retreat, digo joder Voy a otro mapa peor que este, que es el que yo creo que es más lejos O sea, en qué zona te metes aquí para matar con la SM1 Porque es que no hay ningún lado de cerca en este mapa Todo es grande y todo está retirado Así que voy a jugar con esta además Que tengo las rachas, pues si me las saco Que a lo mejor si me saco las rachas, pues bueno Aunque me quiten bajas a mí de las 30 que tengo que sacarme Pero me ayudan De todas maneras, pues me habré hecho como 10 bajas Porque me ha cogido la play, o sea, estaba en una partida grabándola Y ha cogido la play y de repente ha hecho plof Y se ha apagado la play, se ha apagado el ordenador, se ha apagado todo Y se ha jodido todo, o sea, las bajas me las ha contado Me ha contado 10 bajas Pero no entiendo por qué me las cuenta cuando la ha reventado todo, toda la play O sea, me ha asustado y todo porque estaba jugando tranquilo y ya se los saco ¡Pum! Vale, tío Ese chaval me ha matado, pues así como se dice, de una bala Ha caído como por arte de magia y me ha hecho plof Una balita Vale, ahora sí ha pillado, me vengué ¡Engancha! ¡Engancha! A ver Podrían ponerse aquí, que iba a matar a varios, a ver Perdemos bravo, tomamos C, venga, a ver Vale, aquí, aquí, no va a aclararse Vámonos, 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 vámonos No tenemos vida ¡No, tío, no tenemos vida esta manada de racha! Nos llevamos 4 de 30 Estamos bien, hemos empezado fuerte Por lo menos, la cosa es que hemos muerto dos veces Hemos hecho 3 bajas de ese día Vale, a ver Tienen todos por ahí abajo, yo creo, ¿eh? No sé, no sé, no los veo, tío No los veo, no los veo, no los veo Vale, no sé cómo lo he matado desde tan lejos Asistencia Ah, aquí no hay nadie Mierda, ya he visto un punto antes, pero ha sido hace tiempo Vale Vale, entramos Chavales, por favor, ayudadme un poquito Vale, vale, vale Echamos el WV y nos vamos Vamos a ver qué su WV tiene para ver a través de las paredes Y eso viene muy bien Si los enemigos no tienen puesto para que se neutraliza, como se diga eso No, no me lo creo Estaba campeando, estaba poquísimo de racha ya Bueno, lo que me da la asistencia es que yo tengo que llegar a mis 30 bajas Que es lo importante, tío Lo ha muerto, chaval O sea ¿Dónde está, tío? ¡Qué campero! ¡Me cago en...! Vamos, pillaste al final, chaval No sé, me voy a la Z Vale Vale, buena Vale, creo que venía otro Sí, venía otro, vamos Condición escasa, no tengo balas Vamos a ver si hay alguna arma por... ¡Vale! ¡No! No tenía nada de balas, o sea Vale, buena, 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 compi Mierda Si lo acaso es que necesito un subfusil, a ver La K12 Rift, madre mía Hace falta un subfusil Y hace falta rápido A ver si se tiene subfusil Vamos a ver Vale, vale No tiene arma Porque se ve que ha desaparecido por arte de magia Me cago en la puta de ese tío No tenía arma A ver A ver, ¿tiene su fusil este, por favor? Sí, la competencia Buena arma, buena arma Me gusta A ver, vamos a echar el UAV No me mates No me mates No me mates Tío, otra vez a una de rachas Llevamos 14 bajas Venga, va, buena partida Me está gustando A ser la primera que no se me queda pillado Porque, madre mía Que se me quede pillado justo en la otra No hay otra, o sea ¡Oh! Mierda, hay campero, chaval Ya me han devuelto las balas Pues yo diría que tiene carroñero en esa clase Pero se ve que o no O que no me he acercado a donde he matado No lo sé, no lo tengo claro A ver Venga Vamos a tomar, chavales ¡No! ¿Dónde está campeando, tío? Se peten ahí Se tumban Y muchas veces no los ves Pero están ahí jodiendote la vida A ver Te vas a... No te vas a morir, ¿no? Bueno, de repente ha cambiado la partida Ahora no hay forma de matar a dos No entiendo lo que pasa exactamente Vamos a ver si matamos unos cuantos Porque queda poco para que se acabe la partida Y estaría guay llevarse puntos Estaría bastante guay llevarse puntos Para el siguiente momento vamos a ver Nos parece que B no vamos a tomar Porque estará el tío en la cuesta campeando ¡Míralé, tío! El tío en la cuesta campeando Tumbao, como os digo Que esa gente, tío Podría irse a jugar a las chapas O a Parchi Y no jodernos, chaval ¡Muérete, muérete! Vale, 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 vale ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Que le vamos con la rachita Para el siguiente Vale, le hemos matado Vamos a ver, 300 puntos ¡No, me mata! ¡A través de la pared! Tío, va a salir la última baja A ver si ojalá que salga, chaval Ojalá que sí que salga Porque, madre mía A través de la pared ya me había pirado Y todo, chaval, que estaba viendo el... ¡Míralo, tío! Vamos a ver ¡Qué falsedad! A ver, ¿dónde estoy yo? Yo estoy detrás de la pared, tío Y aparezco... ¡Madre mía! No sé si es que es puto internet, tío Ojalá tuviese internet Madre mía, madre mía 116 bajas Llevamos, no damos mal Pero 3 o 4 han sido con la caos de ripa Así que vaya, cinta la propia Eso ha sido malo, tío Podría sacarme rachas perfectamente Si no hubiese sido tan falso el juego De decirme que ya me había esquivado la bala Y de repente otra vez no Madre mía A ver No ha muerto otra vez, tío Le meto todas las balas y no muere, tío Porque voy súper mal de conexión estos días O sea, cuando grababa al principio Que veía ahí partidaza Racha de 20 Racha no sé cuánto Joder, internet me iba mucho mejor que ahora Ahora es que no hay forma Ya está el tío en la rampa, ¿no? Seguro Vamos a coger este subfusivo Porque nos mata ese Y así ya no tenemos que cogerle más, ¿sabes? Cogerle una vez valía Madre mía Lo vuelven a matar De repente ahora es imposible Madre mía Madre mía Me quedan la mitad de la paja O lo recuerdo que Que soy tan malo Que no me lo sacaré Después de tenerlo a huevo Buah, se pira ese ¿Dónde está, tío? No me lo creo No me lo creo Que aparezca otro Que aparezca otro, tío Que aparezca todavía otro Y que salga ahora Teletapis y... Todo lo que quiera No te jode Vamos a ver No, tío Otro campeando ahí 19 bajas Nos quedan 11 Y esto es Imposible Tío, si aquí Mierda de partida Chavales He visto partidas malas Y luego esta, chavales Vamos a ver Matamos al otro Otro No, me matan desde un lado Y luego muere al instante Joder ¿Cómo me jode eso? Vamos a ver No, me matará a mí nada más Sí, solo a mí Solo a mí Y... Solo a mí Y encima El tío no muere Pues ahora vas a morir A mis manos, chaval Vamos a ver La venganza de la historia De la venganza La señora venganza Se llama Vamos a ver Con estas recles Que dicen que era muy buena Esta arma Esta es de las mejores S1 De cadete O profesional No sé si es profesional esta Vamos a ir A ver si llegamos a las 30 Porque... A ver No me lo creo, tío Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? 24 Nos quedan 6 bajas Y... A ver si perdemos Charlie De verdad Porque nos hace falta el tiempo Vamos Que triple Más bonita Más bien hecha Vale, se la han cargado No me mata Me mata el otro Vale, buena Bueno, se acabó la partida No sé si me he hecho las 6 últimas bajas En un segundo O no No lo estaba contando Creo que me habré quedado a una o dos Pero bueno, llevaba A ver 28 Nos hemos quedado dos Pero como llevaba Como os digo De antes bajas Pues esta partida No estaba mal Del todo O sea, el final Ha sido... Está bien, está bien Me he hecho como 4 bajas O 3 de seguido La triple Ha habido por ahí Así que a ver Qué tal El suministro que me den Porque tengo otro guardado De no sé qué De otra cosa Vamos a darle para atrás Y le abrimos tranquilamente Si me deja Porque creo que tiene el arsenal completo Así que vais a ver Cómo limpio el arsenal Por decimocuarta vez Bueno, siento que la partida No me ha quedado nada épico Pero bueno, es lo que tiene Como son las 30 bajas Que hay que hacerse Con ese fusil La partida que toque Pues el caso era Sacarme las 30 bajas Con vosotros Grabándolo La partida no ha quedado nada bien O sea, se ha quedado Uno a V Creo en toda la partida Que ha sido muy importante Así que vamos a limpiar el arsenal Para ver Qué nos ha tocado En esos suministros Bueno, tiene que haber cogido Aquí el botín canceable Porque tengo hielo A ver Esta Bulldog Es una cacafu Ojalá toque Un asión más gigante Venga, en serio Vamos a hablar en serio El primer suministro Refuerza profesional Bueno, esto es típico Amelie Crafty Que es otra Mierda Pinchando un palo Bueno, segundo paquete El primero ha sido Una cacafuti Vamos a ver el segundo El segundo es la clave Según me dicen Exo Ranger Atlas Solo ya está Ya está solo un exo Bueno, pues tanto para nada O sea, esta cacafuti Después de toda la partida Sufriendo ahí A ver si me lo sacaba A ver si no me lo sacaba Así que... Bah Estoy ahora mismo a punto de llorar Qué vergüenza, chaval Y lo que ha tocado Madre mía Así que como siempre Os ha gustado Darle a like Ahorita y suscribiros Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo